¿Qué rollo mi gente? Bienvenidos a una nueva jornada de pesca, muy buenos días De regreso aquí en el Pacífico, en Pargolandia, ya saben, el mejor lugar para el pargo Todavía no sale el sol, va amaneciendo, así que vamos a usar el VG, este VG Glow clásico Matoncísimo, ya tiene su historia este señuelo, mucha gente lo ha usado, hemos sacado dorados de orilla Jurel de Castilla, de orilla, todo de orilla, así que vamos a iniciar con el VG Glow 70 gramos de poder, vamos a ver Traemos la Roca Way HD, chula de caña que seguimos usando Tenemos aquí el Ultegra, este Ultegra 4000, me gusta mucho como le quedó la caña de 10.6 pies Vuela muy bien, así que vamos a tirarle, ya inicia la temporada de pargo, venimos por eso Venimos a ver si jala algún cubera, algún coconaco, algún clavellino Iniciamos mi gente Ahí prendimos mi gente, ahí prendimos algo bueno Parece pargo, parece pargo, parece pargo Está muy bueno Con el VG Glow clásico Vamos a ver que es ¿Será curvina grande o pargo? ¿Un pargo? Es un buen clavellino Eso, el primero Miren nada más Que chula de pargo clavellino Que bien jalan estos clavellinos Miren nada más Iniciamos la temporada de pargo mi gente Primer tiro papá Compa banda, tiene peleando uno ¿Coconaco? A ver Está grande wey Está sacando muchas líneas Está jalando machín Sácalo, sácalo Puta, te está jalando machín wey Ah, es el coconaco wey Está bravo Acá viene Coconaco simón Puta, está bien grande wey Está gigantesco este coconaco Está gigantesco este coconaco Se te zafó Aguanta, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo No, no, no Está bien pesado wey, está muy fuerte Se reventó wey Lo sé wey Eso es todo wey Vente a la mierda Lo que yo me hice un animal tan grande un pargo wey Coconaco así de grande La línea que vende es chingona wey Lo de tú wey, perrón wey No que correr Iniciando la mañana Ahí nomás Vean cómo se abrió este triple Y vean lo que hizo con este Este pues el reforzado es el de atrás Este del medio pues es más Más débil Pero vean lo que hizo con el triple Ese pargo se logró Porque ya le tocaba a mi compa Porque vean nomás Hizo mierda Los triples Ese bestia salvaje Amigos vean este monstruo Nada más Estas son hieleras de 90 centímetros O un metro Para hacer un pargo Coconaco Está gigantesco Ahorita lo vamos a pesar Aquí tenemos una báscula A ver si rompió un récord Mi compa banda Está gigantesco Vean mi mano 12.380 wey 12 kilos 380 gramos Qué pinche monstruo No, no, no Tiene la cabeza más grande Que la del banda Fácil Bueno mi gente Dejó de jalar El sol no ha salido No ha salido bien Había una bruma ahí No, no ha salido Ya son como las 9 de la mañana Ya está bajando la marea En la tarde Va a volver a subir Pero no tanto Como estuvo temprano Pero esperamos Tener suerte también En la tarde Que es realmente cuando Hemos logrado Las mejores capturas Más tarde vamos a usar Este Kraken 21 Moradito Vean qué bonito está 70 gramos Kraken 21 Moradito Entre morado Lila Rosa Yo traigo todos mis señuelos Así Los traigo sueltos Y no los traigo Con triple Ni nada El que voy a usar Le pongo argolla Y le pongo el triple Y así no traigo Enredadero Ni nada Aquí traigo Algunos charquis Y Ya están viejones Pero todavía jalan Vean amigos Cómo es negra La La arena En esta parte La zona norte La arena Siempre es más negra Ya para el sur Para los cabos Para allá Es más Es más blanca Pero vean Negra Venga Ahí por lento Trae uno Trae un buen parguillo Ahí Al parecer Vamos a ver ¿Con qué estás tirando? Plaquito macarelo A lo mejor es coconaco Porque le gusta mucho El coconaco Ese señuelo Es un jick De 40 gramos Ya Buen parguito De orden Un poquito más grande De orden En un plato grande Está bueno Ahí salió Ya un parguito De kilo y medio Eso es todo Pero ahí el compa Raúl Sacó Sacó Un bici bueno Un bichón Está grande Los bichos aquí Ya no está queriendo jalar Amigos Si hay animales Pero Estamos de vuelta al agua Un poquito de corriente La marea Pues no está muy alta Pero está ya Ya pescable Pero no Ya no quiso Nomás en la mañana Le pegamos Voy a hacer los últimos Lances Ojalá saquemos algo más Quiero agradecer A las personas Que han estado aquí Al pendiente Siempre Del canal Algunas personas Prefieren Los videos de kayak Algunas personas Prefieren Los videos de orilla Al inicio Al inicio Que no se pueden sacar Hay mucho viento Hay mucho viento Para los próximos 15 días Recuerden que no por ser temporada Quiere decir que vas a venir Y vas a pescar Tienen que venir el día correcto No es cuando puedas Es cuando debes Así es la La pesca Todo 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 influye Algunas personas Me dicen Oye Para sacar un pargo De tantos kilos Que caña ocupo Realmente se puede sacar Con la caña que sea La caña no es tan importante Es más importante La línea Es más importante La técnica Es más importante El carrete todavía El drag El freno Que tenga el carrete Cualquier caña Cualquier caña De 50 dólares Te puede sacar Un muy buen animal Claro que la caña Va relacionada también Con la técnica Hay cañas que te pueden Dar mucha más distancia Que otras cañas Hay cañas de short jigging Hay más flexibles Hay más rígidas Entonces hay personas Que realmente Están comprando cañas De Cañas pen Que De 12 pies Que pesan Un kilo Y creen que por eso Ya van a sacar Un animal grande Realmente no Realmente no es por ahí Pueden sacar un pargo De 20 kilos Con una caña De 8 pies Flexible Lo que importa Es la técnica La maña Cómo lo trabajas La experiencia Ese tipo de cañas Grandes Más bien son para Para carnadear Para eso Si se usa mucho La pen Pre bail Y esas pen He visto que En muchos otros estados Todo el mundo Tiene pen Aquí realmente No pescamos con eso Bueno si hay gente Pero Para pesca de orilla No usamos No usamos eso Buscamos cañas Livianas Para no cansarnos Para castear más Para llegar más lejos Para poder ponerle 15 o 20 libras Así que es importante Que sepan que No puedes ir A una tienda Y preguntar Quiero sacar un pargo De 20 kilos Que caña No es como Como lo crees No es que la caña Se vaya a reventar Se vaya a quebrar Son muy pocas Las cañas Que se quiebran Con un animal A menos que la trabajes mal Muy mal Solo así podrías Romperla Que el animal ya esté Afuera del agua Y lo quieras Dobles la caña O algo así Lo puedes llegar a quebrar Pero Realmente en la pelea No Recuerden que Si tú pesas 100 kilos Tú no ejerces Una fuerza de 100 kilos O sea que un pargo De 20 kilos No ejerce una fuerza De 20 kilos Y mucho menos En el agua Pues Esos 20 kilos Que pesa el pargo Los pesa afuera del agua No adentro Preocúpate más Por la línea Por el freno Que tu carrete Tenga bastante drag Que le sirva bien El anti reversa Que tenga Mínimo 15 libras De drag Puedes sacar cualquier animal Realmente nunca lo usa El peneslammer Voy a comprarlo Porque tiene 40 libras De drag En la vida Vas a usar esos 40 libras Solamente te vas a cansar Cargando ese carretón Es un consejo Que les doy Así estamos pescando Pues La mayoría de este lado Ya los carretes pesados Y las cañas grandes Son de la era del caldo Así que Busquen equipos Más livianos Amigos Es un consejo Se respeta Todo el mundo pesca Como quiere Como aprendió Y como le funciona Al final de cuentas Todos seguimos haciendo Lo que nos gusta Y Y en base a nuestras posibilidades Hablando de De la zona En la que vivimos No puedes hacer nada Pues si vives en No sé En Colima Y en Colima Nunca vas a sacar Un curel de Castilla Jamás Me explico Entonces De orilla Nunca lo vas a sacar Yo quisiera tener aquí La posibilidad De sacar sábalo Por ejemplo Aquí no hay sábalo Sábalos gigantes De 30 kilos Que sacan Increíble Como lo sacan Aquí no existe Esa especie Entonces Todos tenemos Algo bueno En nuestras En nuestras zonas El compa banda Sacó un par No, no, no De más de 12 kilos A ver Cómo lo Lo cocinamos Esta Está muy grande Ya ni sirve Yo creo Por ahí Por lenta Sacó un par Como de un kilo y medio Ya sacó uno de 3 kilos El compa Raúl Sacó un bichi Pues todos Nos llevamos una presa La temporada ya inició Pero Hay que esperar A que el agua Se aclare más Gente bonita Compártan esto Con un amigo Denle like Suscríbanse Denle click A la campanita Para que te avise Cuando subimos videos Muchísimas 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 gracias Cuídense Mucho Ya saben Síganos en TikTok En Instagram En Facebook La página de Facebook De venta Es Kraken Luz MX Igual aquí En la descripción Vienen los datos Para que se contacten Conmigo Si quieren algún señuelo O algún consejo Muchísimas gracias Mi gente Bendiciones Y nos vemos En la siguiente Jornada de Pesca ¡Suscríbete al canal!